Música Amor, señor Amor, se incita Me despido del asfalto De la ciudad de concreto Hoy viajo más alto Encontrarme con mi ancestro Espero me esperen Con los brazos abiertos La mente va abierta Y dispuesto a ser rojín De conocimiento ¿Por qué saldrá tanto Este cabrón Fuera de su cuerpo A recorrer los ripios Montañales y cementos Por silencio Donde lo lleve el viento Bien lejos del reto Buscando sus propios encuentros Pero el barrio respalda Para mis palabras Porque cada vez que habla Representa a la pobla Inocencia enjaulada Entre barrotes sociales Y casas variadas Parte de los marginales Metales, barricadas Entre el campo extrema Y el Mapuso Brown Vendrá en la magia del sur Y el pobla suena razón Pues si del día de raperos Te cantan los parientes El origen nuestra sangre La Mapuso se siente Abre los ojos Y descubrirás Entre guardia y campo rural Que ñerra Que ñemulfun El cielo llora Consuma Se agota el tiempo Al igual que el agua Agotea El soplido del viento Causa el abrazo De la ligüera Su tierra Hojas de otoño Caen en el asfalto Vereda Son los pasos De este hueco Marcando Dejando huella Chao Me despido De mi chancho De mi pollo De mi gancho De mi perro De mi gato Voy a raper un rato Y no sé si volveré De mi Mapo La gran guardia Una y otra vez Como el combo Hacia la puña Retomando suena Fuego pa' tu cocina Si el invierno Pide leña Arre Me quemo Me quemo Con la joya de fierro Estar viendo Tu pensamiento Quiero Tortillita de recordo Y un man de tuncín Con lo bajo ceniza El horno Poniendo siempre el hombro Apagaron la corriente Y la vela se ha prendido En la tan fresca tierra Cuantos huesos Ya se han ido Hay cosas que jamás Serán grabadas Que solo en la memoria De los hombres Quedarán morirán Recuerdos alimentarán Mancharán su vida UTV Así lo hizo bien o mal Abre los ojos Y descubrirás Entre guardia Y campo rural Quiñera Quilvam Quiñemulvum El cielo llora Consuma un Abre los ojos Y descubrirás Entre guardia Y campo rural Quiñera Quilvam Quiñemulvum El cielo llora Consuma un Este putrefacto rato Con harina Con harina Pulilvabu Guarríameu Aplicando Haciendo puro rap Papá ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Aquí un saludo al Peñinal Al Peñinal de acá Venimos a ver a Jim Morrison por ti A ir Brindando con Jim Un poquito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!